Este será el sonido que estremecerá toda Guatemala En el espectáculo más esperado del año Los Ángeles del Infierno Junto con Gabriel Marían, ex vocalista de Rata Blanca Guatemala, 14 de septiembre, Parque de la Industria, Salón 8, 19 horas Admisión por venta general, 200 quetzales VIP de pie 400 Día del evento en taquilla, general 250 VIP de pie 500 Boletos a la venta en toboticket.com Con el apoyo de Intercentro